El exdiputado de la Asamblea Departamental de Sucre, presidente de la misma entidad, el abogado Nelson Estambe Río, fue encontrado muerto en la mañana de ayer domingo en el sector conocido como El Bajito, en la zona rural de San Onofre, en la vía al corregimiento de Plamparejo. Junto a Nelson Estambe Río fue también asesinado el médico Andrés Manuel Mercado Palencia, natural de San Onofre, cuyo cuerpo fue encontrado por las autoridades en un lugar cercano varias horas después. La información de la muerte del médico fue confirmada por un familiar, quien criticó además la seguridad que se brinda en este municipio. Hasta el momento se desconocen los móviles del doble asesinato y las autoridades en Sucre iniciaron las investigaciones del médico.